Los pecados de Gilberto Gutiérrez La soberbia y prepotencia con que se ha conducido el dirigente de Morena más perdedor de todo el país, Gilberto Gutiérrez, está a punto de cobrarle una muy cara factura. Y es que el morenista no ha tenido empacho en decantarse de manera descarada solo por el grupo de sus suegros, Fernando Alférez y Nora Rubalcaba, desdeñando a todo aquel que no esté palomeado por el matrimonio de expertistas. A Aldo Ruiz, a él solo le dan a tole con el dedo. Adicionalmente, de todos es sabido al interior y hasta el exterior de Morena que Gilberto Gutiérrez no es especialmente pulcro en el manejo de los recursos del partido. Y es que las constantes borracheras y los lujos fifí que tanto le gustan no son gratis. Gilberto Gutiérrez está muy lejos de ser un líder. No sabe siquiera lo que ello significa, pero está por aprenderlo y de la peor manera, pues la división que ha creado en Morena se verá claramente reflejada en la falta de cohesión existente en las bancadas de Morena, tanto del Congreso del Estado como en el Cabildo Capitalino, donde la división es ya muy clara y eso que aún no rinde en protesta. A Gilberto Gutiérrez le sobra estridencia y alaraca, pero le falta mucha inteligencia para operar políticamente, aún con aquellos que comparte partido y que solo lo ven como el remedio de aspirante a político que le gusta ser.